Hola amigos y amigas, habrán escuchado alguna vez No lo comparto, pero lo respeto ¿Qué es lo que se respeta ahí? Yo puedo respetar a la persona, es decir entender que la persona tiene una serie de derechos y que no se van a violar Por ahí decía Voltaire, ¿no? No comparto su punto de vista, usted es lo opuesto a lo que yo creo pero me haría matar para que usted tuviera la libertad de opinar de que no se le reprima la libre expresión No lo comparto, pero lo respeto Vamos a suponer que están hablando con un nazi con un nazi montado en un páncer, para verlo peor o con alguien de la SS y el hombre expresa sus ideas de manera clara sobre la superioridad racial y sobre otras cosas que sabemos que son difíciles de procesar ¿Ustedes respetarían esa idea? Si llega un pedofílico y les dice vea, yo pienso que los niños están en condiciones de decidir con quién van a estar entonces pero señor, usted ha estado con muchachitas y muchachitos de 10 años Bueno, ese es mi punto de vista y hace toda una serie de argumentaciones ¿Ustedes respetarían esa manera de pensar? Pues para mí es claro Respeto según la RAE Es veneración, acatamiento que se hace a alguien Pues yo ni voy a venerar su manera de pensar ni voy a acatar su manera de pensar porque su manera de pensar me parece un desastre Usted está pensando mal o equivocadamente o de una manera destructiva su manera de pensar afectaría a muchas personas Otra manera de ver también por la RAE el respeto es miramiento consideración deferencia ¿Y dónde quedan entonces los derechos humanos? ¿Dónde quedan esos principios que no son negociables? No hablo de un imperialismo moral pero sí tampoco de un relativismo loco sino de que hay cosas que uno no las puede respetar ¿Cómo puedo estar yo sentado al lado de una persona que me dice que o bueno, una persona que es clasista que es racista y que es machista y lo defiende a muerte yo le yo tengo que respetar esas ideas es que yo no se las puedo quitar pero es que yo no puedo respetar esas ideas simplemente lo que puedo hacer es controvertirlas pero no puedo respetar que una persona piense así la persona tiene el derecho a pensar lo que quiera y yo tengo el derecho a no aceptar repudiar o rechazar su manera de pensar otra aseveración o otra otra explicación que da la RAE es persona que tiene relaciones amorosas con otra obviamente el amor también incluye lo que piensas ¿no? si tú eres del Ku Klux Klan y yo no soy racista pues no podemos estar juntos otra es manifestaciones de acatamiento que se hace por cortesía 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 con algunas personas en su manera de pensar no se respeta la persona como decía Sabater y Voltaire los derechos de esa persona pero las ideas no hay que respetarlas las ideas se pueden controvertir las ideas se pueden atacar las ideas se pueden debatir sin ningún tipo de anestesia también aparece aquí como el respeto humano miramiento excesivo hacia la opinión ajena excesivo antepuesto respeto a los dictados de la moral estricta wow eso es respeto humano según la RAE la Real Academia de la Lengua Española cuando estás hablando con alguien y la persona emite unas opiniones o unas creencias que son para ti ética o moralmente inaceptables puedes decirlo sería lo ideal puedes controvertirla sería lo ideal pero jamás jamás una persona coherente aceptaría quitarle la libertad de expresión a alguien que piensa distinto si una persona tiene ideas que van contra la ética básica tuya pues tú tienes la mejor herramienta para enfrentarla que son tus ideas pero no acatar no someterte no rendir pleitesía no aceptar por aceptar algo que vaya en contra de tus principios he visto que a veces le dicen a esto que es alimentar el odio no, no es alimentar el odio esto es mostrar la repulsión profunda frente a ciertas creencias que atacan la dignidad humana y eso me hace más humano eso no es odio eso es amor por la especie humana entonces se respetan las personas pero dudo mucho que haya que respetar todas las ideas este podcast fue un poquito más largo espero que te llame la atención o por lo menos te cuestione o por lo menos no tienes por qué estar de acuerdo o por lo menos que te haga pensar de que en una sociedad donde solamente se privilegia lo igual lo diferente te genere el debate suficiente asertivo duro un debate piénsalo chao no 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 ¡Gracias!